Hola, los saluda Estela de la Torre, ex gimnasta olímpica de México. Mi mensaje para todos ustedes es cómo ponerse correctamente el cubrebocas. Primero que nada, lávate muy bien las manos con agua y con jabón. El siguiente paso es colocarlo atrás de la oreja, de lado a lado, cubriendo muy bien la nariz y la boca. El cubrebocas no funciona si te lo pones abajo de la nariz. Entonces, tampoco va a funcionar si te lo pones como collar. Y algo muy importante, no se lo pongan como diadema. Hay que cubrir perfectamente bien la nariz y la boca. Les voy a dar otro consejo. Hagan ejercicio, coman sano, tomen agua, duerman por lo menos 8 horas al día. Todo esto les va a fortalecer su sistema inmunológico. Mantengan la sana distancia y todos unidos, sé que somos más fuertes. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y por favor, cuídense mucho y cuiden a toda la gente a su alrededor. Muchísimas gracias. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.